La otra noche gritaban que se quema, que se quema Pero nadie sabía donde era, donde era Y la gente corría, calla arriba, calla abajo Ay, pero luego sucedió Que nadie en el pueblo se enteró, donde era el fuego Y a lo lejos se oía que se quema, que se quema Pero nadie sabía donde era, donde era Los bomberos corrían, calla arriba, calla abajo Ay, pero luego sucedió Que nadie en el pueblo se enteró, donde era el fuego Fuego, se quemó Fuego, se quemó Avísenle que está en la esquina Y después viene pa' encima Fuego, se quemó Fuego, se quemó Cuidado, cuidado que viene de frente Oye, como una llama candente Fuego, se quemó Fuego, se quemó Si al cuarto de Tula le cogió candela Fuego, se quemó Fuego, se quemó Fuego, se quemó Fuego, se quemó Oye, que te coge Mira, que te agarra Corre, que te quema Esa terrible candela Fuego, se quemó Fuego, se quemó A mí me dicen que fue en la casa De la negrita Tomasa Donde empezó el fuego Esto se quemó Esto se quemó ¡Vamos! 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 Bueno, se quemó Bueno, se quemó Quítate qué va a pasar, quítate qué va a pasar Mi panita, que esto no es juego Juego, se quemó Juego, se quemó No te distraigas, no te entretengas Y no te duermas Porque el juego es traicionero Mario Ortiz, regresaste Con fuego No te distraigas, no te duermas No te distraigas, no te duermas No te distraigas, no te duermas